Hola a todos. Es Zadolf, y como muchos de ustedes ya esperaban, aquí está la segunda parte sobre. ¿Qué hubiera pasado si Bellito siguiera fusionado? Bien, en la parte anterior quedamos en que Bellito al fin encontró a un rival digno con el cual usar sus máximos poderes, el cual era Bills, del cual se hizo amigo, al igual que de su maestro, que tras no sentir su ki, decidió preguntarle sobre quién es realmente, y al darse cuenta de que era el maestro de artes marciales de Bills, trató de convencerlo para ser su discípulo. Bellito y Wiss habrían llegado al planeta Bills para su entrenamiento, pero para su sorpresa, el señor Bills se encontraría despierto, Wiss le cuenta a Bellito que Bills al ver su gran poder, decidió dedicarse más a entrenar que dormir, por lo que su poder habría crecido mucho después de tantos años, ya que a pesar de que Bills no entrené como se ve en Dragon Ball Super, este no se quedaría atrás. Tras el paso de unos meses, Sorbet y Tagoma llegan a la tierra, para usar las esferas del dragón y pedirle a Shenlong que resucite a Freezer, pero tras llevar más de un año muerto, le piden que traiga sus restos, así los otros dos deseos siendo interrumpidos por la banda Pilaf, luego estos se van y regeneran a Freezer. Los acontecimientos irían de manera similar, Freezer decidiría entrenar 4 meses, mientras que Bellito en su entrenamiento con Wiss, ya habría conseguido alcanzar la fase del Super Saiyajin Azul. Freezer estaría preparado para llegar a la tierra, y Yako llega a la Corporación Cápsula para avisarle a Bulma de que Freezer llegaría en una hora, a lo que Bulma procede a comunicarse con Wiss, para que lo continuo no vaya tan parecido a la historia original, supondremos que aquí Majin Buu estaba despierto, y la androide 18 haya decidido ir al campo de batalla también, y Goten y Trunks a pesar de las advertencias de no ir, también van. Así que entre todos acaban con los 1000 soldados más rápido, Majin Buu convertiría a varios en dulces, y se guardaría unos para Mr. Satan, uno de sus rayos también caería sobre Sorbet. Freezer sin perder tiempo decide acceder a su última forma al tener presente a Majin Buu, ambos empiezan a tener una batalla, así consiguiendo que Majin Buu gane tiempo mientras Bulma trata de contactar a Wiss, Majin Buu se va cansando, en lo que Goten y Trunks que ya estaban fusionados para derrotar a Tagoma, deciden ayudar a Majin Buu. 18 y Gohan, a pesar de no poder rivalizar con su fuerza, deciden ayudar, finalmente, Wiss revisa su báculo en lo que tiene un mensaje de Bulma, tras tener la información sobre Freezer, y de que los demás no lograban hacerle mucho daño, Bellito procede a usar la teletransportación, trayéndose consigo a Wiss y Bills. Freezer estaba por lanzar una bola de energía hacia la tierra, pero Bellito la desvía, y este sorprendido le pregunta sobre quien es, este con una sonrisa le dice ahora es un nuevo guerrero nacido mediante la fusión de Goku y Vegeta, y que ahora iba a recibir una paliza. Este se ríe un poco, pero de pronto ve a Bills y se impacta, luego los demás que estaban peleando contra Freezer se comen una semilla del ermitaño, mientras se quedan a ver los resultados de Bellito. Este en su estado base sin mínimo esfuerzo comienza a humillar bastante a Freezer, pero este le menciona que tiene una nueva transformación, Bellito le dice que lo demuestre de una vez, a lo que Freezer procede a hacerlo. Este ataca a Bellito, pero sigue sin hacerle daño, y Bellito le dice que es una decepción, Freezer enfadado lanza una cantidad de ataques a Bellito, pero no le aceptan en lo mínimo. Bellito ya aburrido de esto, carga un Kamehameha final hacia Freezer, desintegrándolo por completo, todos celebran lo que hizo Bellito. Tiempo después, Bellito regresa al planeta Bills a seguir con su entrenamiento, en lo que interrumpen Champa y Vados, contando sobre las super esferas y del torneo entre universos 6 y 7, en lo que Bellito decide reclutar a Majin Buu y Piccolo, mientras Bills a Monaca. Tal vez por la nueva personalidad de Bellito, este no pediría que uno haga el examen de inteligencia, aún así faltaría un guerrero para el torneo, pero como Gohan tendría un asunto en su trabajo, no podría participar, así que después de un momento pensaría en la androide 18. Ya decididos los participantes, regresan a la tierra, Bulma construye el super radar del dragón, en lo que explica que hay que estar en el centro del universo como para que funcione, pero aquí la cosa iría distinta, ya que Bellito tenía la teletransportación de Kibito, lo que le facilitaría la búsqueda, pero de eso quiero hablarlo en la parte siguiente cuando finalice el torneo universal, continuemos. Bulma igual decidiría llamar a Yako, y este le contaría sobre su no, y la llevaría, y ella preguntaría sobre el origen de las super esferas. Ya de regreso a la tierra, Bellito se iría a entrenar 3 años en la habitación del tiempo, y traería consigo mucha ropa pesada que le hizo Whis para hacer más efectivo su entrenamiento. Bien, hasta aquí la segunda parte, sé que me pedirán la tercera, pero tal vez en unas semanas pueda estar lista, ya que al parecer, la saga de Champa va finalizando, pero en la tercera parte quiero tratar sobre todo eso, espero que les haya gustado, y recuerden seguirme en mi página de Facebook, y ahora los saludos que van para. Saludos para Ulises Enríquez, Asiadev Jaramillo, Oscar Sánchez, Álvaro Martín, Lizette Aguilar, Jesús Morales, Ángel Cosío, Fabricio Guaita, Jorge Sandoval Luna, Carlos Castro, Jan Carlos. Y esos fueron, hasta la próxima.